planos constructivos hola que tal constructores como están bueno pues hoy otra vez otro vídeo y aquí estamos platicando con un ex cliente porque ya no me está comprando nada nomás le estamos dando seguimiento porque me gustó mucho eso del vimex y ahora se lo estoy pasando para que no tengan dudas y vamos a reiniciar este día va a ser más personal pero vean quiero platicar con ustedes y ya ver en los comentarios que me ponen tengo varios comentarios que ustedes me hacen por ejemplo en monterrey y veo que hay mucho onda aquí en este vídeo de la mano de obra pues obviamente hay mucha gente que le da miedo que le vayan a querer cobrar de más pero desgraciadamente hay que confiar en la gente ya los añeles muy buenos que también este pues dan el lancho no yo sé me consta yo amo a los guilles ya después les platicaré de esa gente con la que trabajaba conmigo y sea que soy seguidor de tu canal me gusta mucho el uso de programas gratuitos en internet como flor planner es recomendable que algún otro programa para generar planos de planta pues prácticamente arquicad todos esos revit yo no lo manejo he estado viendo algunos vídeos de hecho varios y sea aquí saludos de querétaro como me dio gusto aquí erica chávez que ya se libera de pagar rentas estaba checando también lo que son el tema de las varillas que no son las mismas estos son prácticamente estos son los temas no te quiero cuántos centímetros se ha caído una loza bueno pues ahí tienes que poner un hilo etcétera bueno todas estas imágenes representan nuevos temas y aquí cuando la gente pues puros albañiles recomendados ya hablaremos de eso las casas pedorras de costales no me gustan esas de super adobe porque siento que ese material si bien puede ser algo económico yo siento que sale una con otra y le van a meter mucha en lo que rellenan los costales y otro pero hay a quien le gustan realmente si hay he visto diseños muy interesantes no sabe para quién se trabaja la vida da muchas vueltas etcétera bien chistoso porque porque la mayoría de mis kits son albañiles albañiles que están en el norte que le echan muchísimas ganas y la verdad es que estoy muy contento trabajando con ellos entonces vamos a iniciar acá y hablando de eso pues uno de ellos es este señor que se llama octavio está en pachuca y aquí lo que le andamos diseñando son unos departamentos les he platicado muchas veces del proyecto de don señor del un maestro que hizo su casa sólo lo platicó el héctor y yo ya lo había visto con mucha gente cuando tú estás pues naces pobre tontos papás no tienen mucha lana pues tú quieres saber por qué la gente le va bien y yo al menos descubrí el libro de padre rico padre pobre pero también te vas dando cuenta por ejemplo mi hermano tenía su suegro su suegro era doctor y decían mi suegro tiene un chingo de lana porque todo lo que gana lo gasta en ranchos y en casas y la renta y así no entonces pues eso la gente lo ve no necesitan leer un libro de padre rico padre pobre para darse cuenta que literal mientras tú inviertas tu dinero en algo que te deje a la larga pues si vas a tener y vas a ir creciendo y es una de las premisas de este canal el asesorar a la gente porque algo que me gusta hacer no nada más es diseñar la arquitectura sino las ofertas inmobiliarias me gusta mucho tomar cursos de temas inmobiliarios de mercadotecnia creo que es otra de las que hubiera querido que fuera mi carrera mi mujer es mercadóloga y creo que a mí me gusta más la marca que a ella o no es así cheque aquí está ella comiendo conmigo ya ven la pandemia este y bien demasiado porque un producto este es un producto inmobiliario para estudiantes y está pensado en eso es bien chistoso porque tengo pensado hacer varios varios departamentos pero por ejemplo este va a tener un precio es diferente y este es otro y aquí lo que estoy haciendo porque yo estuve ya mucho tiempo yo creo que ya choteé al menos yo estoy en mis diseños ya choteé esta estructura que yo le damos de tipo vacacional porque los vacacionales se mete mucho este tipo de estructura para ahorrarte en los buros y ahí tienes los clósetes y pues al tener un arco de pues sí una simulación de un arco de madera se ve súper elegante te ahorras retablos de madera y carpintería y se ve muy elegante pero algo que yo notaba es que yo como estudiante me acuerdo de cuando era estudiambre foráneo y algo que y les puse aquí un escritorito ya les reconfiguré todo esto y yo me acabo de acordar que yo cuando era estudiambre a mí pues un escritorito como estos no me sirve yo todo lo hacía en mi restirador entonces me quedé pensando yo wey al menos en esta configuración si se puede meter un escritorio hay quien le va a servir más la mesa como esta entonces es muy difícil pero aquí está más complicado para meter estés entonces hay que darle diferentes precios pero hay quien le va a gustar más que miran a que sea el baño así vete por acá al lado y aquí la tele yo siempre trato de darle un lugar a la tele porque sé que hay mucho social tecnófilo porque a mí no me hacen wey cuando van a ser estudiantes se van a querer llevar a la novia al cuarto yo no tuve mis novias en querétaro chistoso yo todas las tuve en celaya cuando yo viví en querétaro porque me gustaba dedicarme nada más a estudiar y ya el fin de semana ahora sí pura novia y cero trabajo cero escuela entonces pero yo sé conozco compañeros que si se la viven con la novia en cerrado todo el día entonces pues aquí que tengan su tele y todo y baño pues va a estar guau para ellos yo estoy diseñando ahora sí que la habitación que me hubiera gustado tener y que también sé que o que yo considero que le daría más plusvalía acá al señor octavio y este y pues aquí andamos nada más que hay un tema bien chistoso ahorita les hablé en un vídeo pasado que ya después simplificaré y estoy haciendo vídeos largos porque con estos vídeos voy a hacer vídeos de más cosas pero a qué voy con todo esto que que todos estos vídeos se presta a que puedas como se como les diré a que pueda cortar los temas en varios a lo mejor esto es donde hable y hable y hable y hable y hable hay quien no le va a gustar hay quien si le gusta yo me llamo la atención porque ven gameplays son súper populares los gameplays y yo hubo un tiempo en el que hacía lo que yo le llamaba workplace pero el chiste es que para no hacer el cuento largo con los gameplays o workplace perdón yo dije bueno pues vamos a hacer algo que tenga muy similar pero de construcción y la verdad es que pues no creo que vayan a pegar así como pegan estos ya los intenté hacer con la remodelación de un edificio con una nave ahí los tengo pero la verdad es que no 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 pegan igual la gente pues ahora sí que como que este mundillo de la construcción y la arquitectura no es muy popular pero de que los he intentado hacer los he intentado hacer porque porque me llama la atención que la gente pues en vez de enfocarse en cosas interesantes de la construcción o temas más productivos pues se enfocan en cosas mensas como la como los videojuegos que a mí me encantan la verdad a mí me encantan pero pues ni como o sea no tengo tiempo una vez me acuerdo que estaba muy de moda el de la granjita se me olvidó cómo se llama el videojuego ese de la granjita y todo el mundo jugando su pinche granjita pero honestamente pues yo a qué horas juego la granjita yo no tengo tiempo de andar jugando granjitas y bien vaciado porque me decían no ya jugaste la granjita le digo no tengo la granjita pero tengo mi obrita de la vida real y hay que cuidarla y hay que darle hay que llevarle material a los maestros y hay que cuidar que esté funcionando el vibrador antes del día del colado porque si no vale chetos entonces así muchas cosas entonces pues lo siento mucho por la granjita pero la granjita no no me furulaba a mí estamos moviendo las piezas quiero dejar la cama un poquito más entrada y pues así las cosas no entonces la granjita pues yo honestamente no me funcionó la granjita pero regresando al tema de los de los muchos temas de construcción etcétera es porque aparte quiero bueno este este vídeo también es para hacer más no sé si recuerdan hace ya rato pero yo normalmente sacaba vídeo diario y esa era una de las premisas sacar vídeo diario porque porque así podemos hablar de más temas etcétera no he hecho ni voy a hacer en vivos hasta que no consiga un audio bueno que les digo no creo que sea el micrófono para mí que es el la computadora la que está loca si alguien está viendo esto realmente dígame qué onda porque ya le bajé un controlador y hasta eso este microfonillo chiquito que compré de solapa está 22 más o menos este funciona y todo pero aún así siento que le falta le falta un poco entonces ahora sí que digan ustedes si si consideran que este o cambiamos de micro ya saben no hay muchas 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 opciones pero por lo pronto este este me está funcionando y la verdad es que me gusta me gusta cómo está trabajando el microfonito entonces por lo pronto lo voy a dejar otro tema que quisiera hablarles voy a tratar de cubrirlo en todas estas pláticas es el tema de de por ejemplo la mayoría de los que me ve o así lo noto yo es gente o que quiere comprar la casa o gente que está saliendo de la carrera y ya quiere empezar a construir porque son los temas de los que la mayoría del canal se enfoca gente tema para construcción constructivo que bien como arquitecto pues la mayoría de mi experiencia la tuve como contratista en empresas en industrias entonces no soy tanto enfocado a que el super diseño porque porque la mayoría hace ya diseños de carrera no la mayoría de los que me ven son este diseñadores arquitectos etcétera entonces la verdad es que para canales de diseño hay bastantes muchos muchos canales y lo que me interesa más es pues a los que van a trabajar con nosotros no sólo yo sé que eso les va a servir a todo mundo pues irlos instruyendo o ir estableciendo una misma línea de trabajo no y algo que me llama mucho la atención es el siguiente tema del que les quiero comentar y un tema que siempre pues es muy conocido en la construcción al menos con contratistas es la de la contratación de albañiles que aquí se los marco en el tema puros albañiles recomendados prácticamente es darle porque mucha gente me ve o sea fíjate que me llama mucho la atención que ya la gente me empieza a ver sobre todo mujeres lo platiqué la vez pasada porque quieren aprender sobre construcción no quieren que les vean la cara de mensas y hombres también puede ser o sea hay muchos que también me ven que no se dedican a esto a la construcción a lo mejor piensan construir y no quieren que el albañil les vea la cara de tarugo entonces este y eso es muy básico porque es es entendible es muy fácil y a lo mejor me lo van a malinterpretar pero es muy fácil hacer tranzas en la obra esa es la verdad es muy 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 sencillo hacer una una chapuza porque porque lo puedes perder en cualquier manera y sobre todo cuando la gente no sabe uy no sabes o sea porque porque no creen que es más me llama la atención porque luego creen que no los van a hacer tontos y donde no se donde menos se imaginan tú le puedes meter ahí algo y la verdad es que no es que yo diga ay me encanta ser burro la gente no al contrario me da coraje porque porque el que entiende que si tú haces tranzas lo único que te afecta es a ti es como cuando copias en el examen no haces tonto al maestro te haces güey tú y van a decir ay que idiota no es que ñoño no no es por ñoño es que esa es la neta si tú no si tú no aprendes al maestro le da igual realmente el maestro si sacaste 10 y pasaste es muy raro que se vayan a dar cuenta a juanito pérez estudió clases con panchito jiménez que era bien barco y no aprendió a las la ortografía por ejemplo yo soy malísimo en la ortografía tenía a lo mejor maestros malos para la ortografía y yo heredé ese defecto entonces soy muy malo para todos los temas de ortografía al que me ve escribiendo se va a dar cuenta que curioso porque me dicen ay eres arquitecto tienes mala ortografía sí sí porque tengo mala ortografía no sé no sí sé la verdad es que leo bastante y muchos me dicen es que no lees por eso tienes mala ortografía no es que yo cuando leo yo no me enfoco en la ortografía es curioso no entonces hay mucha gente que me va a decir que es porque no leo pero leo me llegaba a devorar bastantes libros todos los días luego tenía un complejo que cuando recién empecé a salir de la carrera me chutaba los libros mientras iba caminando y decían que estaba loquito entonces me puse una regañona de mi tío que era mi patrón en ese tiempo que porque no le gustaba que dijeran que su sobrino supervisor estaba loquito leyendo libros mientras caminaba pero descubrí los audiolibros y gracias a los audiolibros pues también pero aún así tenía mi libro para los semáforos cuando estaba un semáforo parado me ponía a leer y si me chuté varios libros tan solo de puros semáforos entonces ahí está está el meollo del asunto ya depende de cada persona pero sí a lo que voy con todo este tema es que la verdad dan ganas de iniciar pronto y de y de quitarse rápidamente la curva del aprendizaje de la de la construcción de que todo fuera tan facilito y que no hubiera problemas pero la verdad es que el todo lo que es la obra es un show no está tan fácil de aprender yo sé que muchos quisieran que que se diera tan rápido que luego luego en un vídeo pudieran resolver sus broncas pero más tristemente no 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 es el caso y si van a tener que batallarle la gente es algo de lo que más se batalla es un tema de liderazgo que es de lo que siempre les he hablado en varios de los vídeos una cosa es liderazgo y otra cosa es ser como les diré control total de la obra que eso es lo que mucha gente tergiversa creen que liderazgo es tener así de mira yo no más trueno los pinches dedos estos cabrones hacen caso luego tocan unos güeyes perdón unas personas bien rebeldes y este tocan unos bien rebeldes y es un cuete entonces lo que hace uno y es lo que todos los mismos maestros lo hacen es contratar gente que sea recomendada que sea el primo que sea el no sé qué a quien al menos en méxico se da mucho eso del nepotismo y se da porque si es el hijo del papá valga la redundancia pues es más fácil que tú le digas al papá o al abuelito o al primo al pariente que sea oye pues dile a tu chavo que se alinee no estamos trabajando y le entienden más no habrá quien si le valga y les pongo un cagadón que es la mayoría de las personas así lo vamos a hacer pero pero ese tema está o sea tratas de buscar albañiles recomendados que tú conozcas y muchas veces los mismos maestros de obra te los van recomendando ya cuando estás trabajando pero cuando estás iniciando que por eso les decía en ese vídeo cómo empezar a una constructora desde cero les decía pues busquen gente gente que que sea de su confianza van a trabajar en constructoras no no se puede la verdad es que siendo honestos conozco muy pocos casos en donde las personas de cero contrataron un albañil y luego luego les funcionó realmente lo van conociendo poco a poco y ya dicen a mira este si es buenón este no tanto y lo mismo los albañiles también nos van conociendo nosotros los arquitectos porque porque hay unos bien pinches enojones también arquitectos no no somos lo más bonito del mundo ingenieros hay hay unos bien trácalas hay de todo hay de todo o sea no nada más los albañiles son los malos del cuento yo se me ha tocado ver que que llegan y y desgraciadamente yo también una vez la tuve que aplicarla de pagar hasta el lunes se siente bien horrible tener que hacer eso la verdad y es porque no tienes lana no te han pagado no te administraste bien la gente no tiene la culpa de eso lo entiendo perfectamente pero a veces así pasa y la verdad es que no hay como como tener un colchonzote antes de empezar a emprender esa es otra no si quizá quizá como me dicen muchos aquí arqui llega a la segunda parte y si esa es haz tu colchonzote desde que estás trabajando de 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 gato gato del patrón del arquitecto pero desde que estás si desde que estás de residente empieza a hacer tu colchón empieza a ahorrar literal es es una de las claves empieza a ahorrar para que entonces ya cuando tú te decidas a independizar te lo puedas hacer que que está está complicado hacerse de clientes y todo yo de ahí por eso estoy invitando a mucha gente a que se una nuestra causa porque la verdad gracias a dios su servidor ya tiene la infraestructura de ventas yo creo que ya no nada más es aprender a vender es aprender a vender y tener una infraestructura de ventas y de ahí este pues tratar de ubicarlos obviamente pues si quiero hacer eso también tengo que conocerlos también todo pero para los que me ven y que están estudiando por aquí estos vídeos para que no les vean la cara de de sonsos una es tienes que confiar desgraciadamente siempre tienes que aprender a confiar en la gente yo sé que quieren recetas de cocina y de que hay órale si este pues qué padre que quieras que confíe en la gente pero pero yo no quiero hacer experimentos y es totalmente comprensible porque la verdad es que es mucho dinero que se invierte en la en la construcción y una es esa y lo notas porque realmente la mayoría de las personas también contrata así como las muchachas de la limpieza aquí en méxico también contrata gente que le recomiendan sus tíos sus primos así no pues oye qué muchacha puedo meter a mi casa porque porque prácticamente a esa persona que vas a contratar muchos hasta les damos llaves entonces pueden entrar a la hora que quieran a veces hasta le tienen más confianza a las muchachas que a los mismos albañiles entonces pues les dejan las llaves de la casa etcétera y es igual no vas a tener que empezar a verlos y muchas veces es de recomendaciones oye qué opinas de tal persona de tal de tal así y ya cierta prima cierta amiga te da a mí me daba mucho la atención porque cuando estaba yo en querétaro contratamos a una que que una rumi nos trajo que se llama le decíamos doña mari doña mari era era la onda pero bien chistoso lo que nos dijo la persona que nos la recomendó que fue otra otra rumi les digo y decía no doña mari es la onda es buenísima no se roba nada nomás no le dejes dulces porque se los come esa era la única la única advertencia que tenía de doña mari o sea doña mari era bien chingona pero se comía los dulces entonces como que tú dices si empiezas a ponderar bueno si doña mari se quiere comer los dulces pues que se los coma no a mí me da igual realmente no no me afecta que doña mari se coma los dulces entonces así más o menos funciona no realmente uno va por los recomendados porque son buenos le echan ganas así prácticamente la misma gente con la que trabajas cuando ya tienes una constructora tienes un maestrero te los van recomendando y obviamente también los maestrero no van a querer quedar mal contigo porque saben que tú les das el trabajo y tú les vas a dar chamba entonces van a buscar gente bien chambeadora pero el tema está por ejemplo me llama mucho la atención yo cuando trabajaba en día cero tú te sales de la fábrica y la verdad es que está bien cañón sales y están así pues a la espera no de ver un contratista y en chinga se van sobre ti porque porque pues todos queremos chamba todos queremos tenemos trabajo es muy básico no pero desgraciadamente aunque te haga falta gente es muy raro que vayas a contratar una persona así que tuviste la calle o sea la verdad es que está bien bien complicado para que uno quiera contratar gente así siento mucho decepcionar algunos pero pero es por ese mismo miedo que quiere contratar gente que acaba de conocer no y es algo muy válido de ahí que muchas muchas personas me digan que es algo peligroso lo que quiero hacer de de hacer una empresa a nivel nacional pero yo sé que se puede el chiste de entrada la actitud o sea si y eso también se los se los digo para las personas que estén buscando chamba y no conozcan a nadie no sé que se cambiaron porque alguien o algo los hizo llegar a una nueva ciudad de entrada la actitud si la actitud que tú tienes es así como muy valedora que te pones alburea la fregada bien sácale punta que tú eso eso está bien cañón o sea la gente quiere gente humilde y la gente cree confunde la humildad con estupidez no sé por qué a una cosa es porque porque te van a mandar entonces si te van a mandar pues claro que van a buscar una persona humilde no van a buscar un pinche valentón que 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 me que me la hace de pedo de todo que tampoco se trata de tener gente lambiscona eso es muy interesante hay gente que es humilde pero sabe alzar la voz entonces les digo eso no tiene nada que ver pero de entrada esa es una actitud muy básica no ver ver que es una persona humilde que no que le interese más trabajar que estar de grillero y es algo bien interesante porque por eso hice toda esa serie de vídeos hace atrás de que ricos contra pobres de que chairos y la fregada es por eso porque la verdad entiéndase una cosa y les hablaba de la señora esta que estaba fuera de mi escuela de cómo de cómo la señora de la nada o no de la nada con un puestito de chicharrones y de dulcecitos pues fue creciendo la señora la señora le fue muy bien y ya después tenía un camioncito saliendo una camioneta y eso da mucho gusto ver gente que que le va bien en su chamba que se evoluciona entonces pero para eso pues mientras más trabas nos ponga el gobierno va a estar más cañón entonces muchas veces muchas veces esa señora si no va a trabajar no es como que o si se enferma no es como que hay patrón pues ella es la patrona ella sola le vayan a dar muchas prestaciones de ley entonces está bien cañón porque la mayoría de los patrones bajo ese esquema trabajan la mayoría de los arquitectos van a iniciar y se van a dar cuenta que trabajamos bajo ese esquema están empezando y ahí también depende mucho del tipo de arquitectos eres un arquitecto mamón aunque vayas empezando y te pasaste rosca con uno créeme te van a agarrar tirria te van a agarrar tirria te van a te van a buscar cómo hacerte la de pedo la gente es bien cañona yo les hablaba en otro vídeo de las novatadas que hacen la mayoría de las veces que te van a novatear es porque eres un ojete la verdad o sea si eres un ojete y no tienes porque se vale ser ojete ello no porque yo lo valide no es porque me guste sino que hay gente que es así porque porque la burra no era arisca la hicieron entonces se hace bien sangrona porque ya le ha tocado gente que es así entonces en consecuencia por último que quieres vaquetones o gente floja y por eso se hacen así y sacan su famoso dicho de prefiero que digan que soy un ojete a que digan que soy un barco entonces pues esa agarran ese tipo de actitud pero pero eso a la larga y eso también se los digo maestro si ven alguien que es buena onda no se porten así mamones con él o sea también lo que les trata bien que quieres hasta parece que son masoquistas algunos de la verdad o sea se porta bien la persona como si ese artista me hace que es medio pendejo wey está tratando bien o sea o quieres que te traten mal no sé yo siento que hay gente así como bien masoquista que le gusta de que la traten mal y eso pues hay que agradecerse lejos de estarse de estarlo criticando ese tipo de actitudes porque al final del día lo único que te pasan a fregar es a ti entonces decide ahora por ejemplo para la gente que me ve que quiere que quiere ver el tema de pues qué onda cómo sé que me están haciendo wey yo les voy a platicar una historia yo le llamo la historia de la trampa mi primo era pues no mamón pero si era exigentón entonces él su mamá pues tenía gracias a dios le tenía mucha lana tenía diferentes muchachas que iban a limpiar entonces él siempre ha sido que quiere su cuarto súper mega limpio porque eso se lo aprendió a su mamá y su mamá le exigía mucho a las muchachas y él oía que su mamá siempre se quejaba de que las muchachas nunca limpiaban abajo de la cama y pues qué creen que hizo mi primo pues se puso a verificar a ver si efectivamente las muchachas de su barrio le limpiaban bien abajo de la cama cosa que descubrió que tristemente no no le limpiaban como le hizo bien fácil les dejaba juguetes abajo de la cama o les dejaba las famosísimas trampas para ver si caían no quiero decir esta técnica mucho porque eso va a causar una especie de paranoia de que hay la gente siempre quiere chingar entonces pero si hasta cierto punto es válido que puedas dejar una especie como de no le llamaría trampa señuelo para ver qué tanto te funciona algo que hacemos muchos arquitectos por ejemplo es ver contar la clásica que les cuentas el material cuánto hay en las mañanas cuánto hay en las tardes cuánto hay en las tardes y al otro día llegas y cuentas si el que hubo en la tarde corresponde con el que hay ahorita en la mañana porque de repente hay muchas tranzas sobre todo con los veladores los veladores pueden llegar a venderte el material al otro día y tú ni en cuenta me ha tocado ver en constructoras grandes y te das cuenta porque te lo ofrecen aquí tengo un compañero que está vendiendo el cemento bien barato y a veces pues te pones a investigar qué pedo no y pues si te venden el cemento bien barato porque es cemento robado son constructoras grandes entonces normalmente los tratos los hacen en la noche y a lo que me refiero yo con la trampa es que te hagas guaje un rato que cuentes tablas que cuentes simbra me tocó ver otra otra empresa donde también esté y eso es lo que a lo que me refiero albañiles constructores ingenieros el problema de la tranza es que las tranzas nunca funcionan para toda la vida entonces al final de cuentas la verdad siempre se abre a relucir y tú te vas a sentir muy chingón pero algún día te van a cachar y no te va a cachar el patrón probablemente porque curiosamente esa gente transa es bien ojete con su gente y no y uno no puede tener a toda la gente contenta entonces la gente para hacer sus tranzas pues ellos dependen también de sus albañiles de sus compañeros de sus chalanes entonces siempre hay un albañil que no está contento por con cómo es el albañil de al lado el compañero el maestro el ingeniero bla 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 entonces si eres tranza no tardan en decir no este arqui es bien tranza mire se chingaba la simbra cuando usted se daba no se iba a dar cuenta y eso por ejemplo de acero se daba se daba mucho tenían convenios con empleados de la empresa y eran unos robos indiscriminados eso yo no lo vi me lo platicó mi tío donde robaban en la noche o sea se iba el de este y mucha gente se hizo de dinero maestros que que se robaban camiones completos de varilla de la obra se lo se lo chingaban en la noche tenían tratos con los vigilantes hasta con el de recursos humanos decía no se apure licenciado tal de la no sé dónde no voy a dar nombres pero si yo le vendo con mis compañeros de construcción la varilla entonces pues sí obviamente varilla robada te la van a dejar más barata otra que te vas a dar cuenta también por ejemplo checa mucho la herramienta porque la herramienta es el famoso nadie 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 fue nunca nadie roba herramienta nunca nadie ya no más de repente se pierden las cosas y pues sabe quién sería obviamente no se van a delatar pero si es importante estar checando la herramienta y por ejemplo la herramienta cara de preferencia meterla bajo llave o hacer algo porque si llegan a robarse las cosas te digo también depende de cómo los traes de cómo los tratas a la gente entonces es un es un tema complicado todo eso de la corrupción de los robos de las tranzas y esa es una de las principales razones por las que uno contrata albañiles es recomendados porque son ya sea el vecino ya es el primo ya es el amigo pues ahí le ven más el tema del equipo no muchas de la mayoría de las albañiles no gana mal considero que de los de los oficios sin estudios creo que es de los que más se gana muchos albañiles llegan a ganar incluso tener niveles de ingresos mayores a doctores recién egresados que están no que no que diga que siempre van a ganar más los los albañiles los doctores los albañiles que los doctores pero doctores recién egresados que están trabajando en el seguro pues si llegan a ganar mucho menos que un albañil entonces son de los que más ganan y la verdad es que no quieren no no se van a comprometer a perder sus ingresos por las tranzas de los que están más abajo sobre todo los chalanes gente que ya tienes de mucho tiempo sobre todo los que les das liderazgo pues ya les da miedo tú por ejemplo a los maestreros a los que te están cuidando los que te están ayudando a supervisar la obra a los que te traen encarregados a la gente pues normalmente uno les paga más no y a esa gente pues prácticamente no le conviene que sus parientes estén robando aunque los hay hay casos donde realmente si ponen al pariente a robarse que la cal que el este que la herramienta sobre todo se da mucho cuando esa herramienta grande y que se pueden robar las cosas sobre todo el famoso velador que le dejas las bailarinas y se la roba se oye feo pero muchas veces conviene más decirle sabes que llévate la bailarina a tu casa o llévate cierta herramienta porque si se la roban en la noche y está la duda siempre de si realmente fue un robo porque llegaron los malandros a robarse las cosas o porque un pariente de la gente que está ahí trabajando se las se las chingo la verdad es que como constructores gozamos de muy mala reputación y eso y eso nos pega no y bueno quizá ya nada más para concluir o sacar conclusiones para toda la gente una para la gente que que está viendo esto porque quiere que no le pues sí que no le que no le vean la cara una vez vas a tener que aprender a confiar pero es muy importante la actitud de las personas luego luego se noten la actitud como dicen como agarre el taco se sabe si si es dragón el tipo de personas y eso cada cada quien lo nota dos es vas a tener que dejar un periodo de prueba y en ese periodo de prueba pues como dicen la confianza se da a cuenta gotas vas a tener que ir soltando responsabilidades poco a poco poco a poco hasta que literal se vayan ganando tu confianza y entonces puedas ir apoyando a esta gente yo sé que hay personas que usan pues no necesitan los albañiles para obras grandes entonces pues también acude con personas que ya conocen con el vecino con el amigo con alguien de mucha confianza tuya y dile que te recomiende alguna persona para trabajar con ellos ojo porque una vez es bien interesante pero también me tocó un amigo que quería que le prestara unos albañiles y al final le quería o sea yo ya sabía que iba a ser esa sangronada van a decir pues ni tan amigo porque te quiso brincar no y la verdad es que hay de todo hay albañiles que son buenos para para colados hay albañiles que son buenos para trabajos de demolición y eso también nada más tómalo en cuenta que tipo de trabajo te hicieron porque esa es otra otra cosa bien interesante hay unos que son muy buenos líderes pero ya los pones a ellos y ya se empiezan a cansar sobre todo los grandes los albañiles de ya cierta edad pues ya no son buenos pechar tal hacha pero son muy buenos dirigiendo gente y desquitan lo que cuestan bastante porque porque ya te vas a despreocupar mucho de muchas cosas realmente es otra otro tema cuando los albañiles cobran barato muchas veces no tienen cierto cierta experiencia cierto conocimiento tienes que estarlos dirigiendo de cualquier cosita y eso díganlo no nieguenmelo muchos arquitectos nos apalancamos de la experiencia que ya tienen muchos maestros de obra para para darle trabajo entonces si es importante checarlo ahora si tú eres un albañil y estás buscando chamba tienes que ganarte a la gente yo te digo algo que es muy importante que es tener cierta humildad la gente se ve la humildad como si fuera lo peor del mundo pero la verdad es que una de las que yo intento no estoy diciendo que esté consiguiendo yo creo que entre comillas si consigo porque consigo mucha gente gracias a este canal pero es algo que yo trato de predicar mucho en este canal tener humildad porque porque si no la tienes la gente se espanta y lo noto porque porque la mayoría de mis clientes son albañiles la mayoría de las de las personas quiere una no no sólo albañiles arquitectos humildes que no sean pedantes que no sean creídos que no les porque porque les da miedo y sienten que van a ser unos cobradores compulsivos de dinero y creo que tienen razón todo mundo nos da miedo que nos quieran cobrar de más entonces eso también llega a pasar y la humildad es uno de los factores más importantes al momento que tú quieras que te den trabajo porque porque la gente más que quererte controlar y ver todo eso es porque la gente quiere a alguien que verdaderamente les vaya a responder si hay algo si algo pasa y no una persona que se les va a poner y les va a sacar los dientes cuando cuando vengan los problemas eso es muy 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 real entonces yo considero que ese es de las cualidades más más importantes no la humildad otro tema también es que que se te vea que recién entras si es que te dan la chamba ofrece que te conozcan dile oye conóceme o sea ve cómo trabajo a mí me llama mucho la atención gente que luego me sale que no tiene nada que ver con la construcción pero me ha tocado gente en la calle que me pide dinero y hay otros que me piden trabajo entonces hay veces que no tengo por qué ofrecerles un trabajo o si le limpio la calle algo yo no estoy pidiendo limosna entonces esa gente pues tú ves y la verdad es que te animas a darle la chamba no entonces eso también es muy interesante pero obviamente hay que ir soltando la llave poco a poco creo que todos creo que es sentido común pero hay veces que hay que hacer creo que hay que decir la obviedad de la obviedad en algunas ocasiones porque si no se malinterpreta y creo que esta es una de ellas no control z perdón estamos ajustando y bueno finalmente para todos los que son recién egresados o que quieren hacer su propia constructora pues ahí sí ve conociéndolos poco a poco ve viendo cómo son y hasta cierto punto porque no y se oye feo lo que digo pero a veces hazle la labor de espía checa cómo hacen las cosas checa si hacen tranzas tú no digas nada no sea soplón obviamente lo que va a pasar es que esa persona no le vas a dar trabajo y literal en general para todos los constructores así como hablé de la corrupción y todo eso también el tema de las tranzas de todo eso pues ahora sí que nos afecta a todos a todos nos llega a afectar que las personas sean que roben que quieran pasarse de listos porque al final véanlo en la reputación se nota y como hay doctores buenos hay doctores malos hay de todo pues también no que no les quitemos esa esa buena intención que muchas personas tienen de contratarnos al hacer un mal trabajo yo no digo que sea perfecto ojo gente que quiere contratar a alguien también las personas no somos perfectos y un tema que nos falla mucho a los arquitectos de todos los constructores es el tema financiero por eso de ahí que ofrezcamos la herramienta constructo que abajo les voy a dejar los datos a todos aquellos que quieren ser contratistas esa es una herramienta creada precisamente para que los contratistas no fallen en el tema financiero una de las cosas que más le pega a los constructores es el éxito porque el éxito porque pueden ser muy buenos arquitectos y eso ya hablaré en otro vídeo donde somos personas y yo en lo personal aunque hablo mucho de costos y precios unitarios soy una persona de principalmente de tipo creativo entonces muchas veces cuando somos creativos aunque no digo que es exclusivo de los que somos creativos el tema de los números pues se nos va un poquito de la mente lo descuidamos un poco y eso nos llega a pegar bastante en lo financiero entonces hay veces que le metemos dinero bueno al malo y ya no nos dan las finanzas y les digo no es exclusivo de los que somos creativos porque también hay gente que se nos confiamos nos falten inteligencia emocional para decirle sabe que cliente yo sé que usted quiere que lo apoye y todo pero pues la verdad es que yo no veo que usted esté soltando los pagos con la velocidad que yo requiero y no no por eso voy a dejar de defraudar otros clientes porque usted no me paga pronto entonces si usted quiere que le entregue pronto pues apóyeme con los pagos espero que les haya servido el vídeo muchas gracias por sus likes sus comentarios y bueno yo soy el arquitecto jesús arroyo nos estamos viendo si quieres algún proyecto en el que te apoyemos abajo en la descripción te dejo mis datos igual cualquier obra de todo estamos creciendo poco a poco entonces podemos recomendarte con alguno de nuestros tigres que está y pues para que los vayas conociendo para que te apoye ahí en la construcción de algún dato también y si te quieres unir a nuestro escuadrón pues igual abajo te dejo los datos del formato de inscripción yo soy el arquitecto jesús arroyo y nos estamos viendo hasta luego y